Los pasos terceros los inventaron los romanos. En las ciudades romanas ponían unas filas de bloques de piedras alargadas de lado a lado de la calle para que cuando la lluvia las inundara pudiesen pasar las personas. Y también servían para que los carros pasaran más despacio y las ruedas pasaran entre las piedras.